Ánimo Que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo No te preocupes más, explique lo que digo Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Con la quinta Así no más Baila Yo soy yo de mi, que mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar Que usted no tenga miedo, pero hágame caso Váyase tranquilo, que esto va a pasar Cuando llegue a mi casa, ya me he oscurecido Ella está más costada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije negra linda Entonces le apliqué lo que dijo el doctor Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote y bien que le gustó Lele, lele no más Con el garrote y bien que le gustó Estaba muy contenta Y mientras yo gritaba Decía cosas raras y no sabía qué Y todo el vecindario se empezó al monotar Salías en la puerta y sí que terminó Al otro día mi negra estaba muy limosa Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que si su mujercita Se encuentra desganada Y no le mira bien Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote que le va a gustar Lele, lele no más Con el garrote y bien que le gustó Lele, lele no más Con el garrote y bien que le gustó Con el garrote que le va a gustar Con el garrote que le va a gustar Con el garrote y bien que le gustó Con el garrote y bien que le gustó Que nos fuimos gozando ¡Dime!